empezamos un nuevo vídeo en aventuras en familia jc y pues como podemos ver aquí andamos arriba de un barco el titanic escalamos el titanic y pues después de que como pudieron como pueden escuchar esa la alarma de que van a encender la piscina de olas y eso qué es y eso la bola un champiñón y se escuchan a la hija decir que soy yo es porque a mí de pequeño me pusieron el apodo de hongo y hasta la vez la gente sólo así me conoce sólo un guito me dicen y pues la mayoría gente sólo así me dice aquí andamos ahí como pueden ver es la piscina de olas está bien grande en verdad y este se ve bien bonito estaba está bastante lleno porque cuando enciende la piscina de olas y toda la gente se quiere meter este ahí es que anda precisa porque se quiere meter a la piscina de olas aunque se vean los pachitos dice solo por un ratito la encienden miren a flores qué bonita ajá de un chula es bienvenida seguimos en el paseo vamos de camino cuando vamos jessica donde vamos la jessica quiere ir allá y pues no se preocupen hay gradas hay escaleras este son bien este seguras y todo no hay problema de caerse ni nada entonces vamos para allá miren la piscina de olas como le hace bien chulo en verdad y llegaba así como el mar llegaba a los rostros ahí es bonito andar en biopático no te vas a no te vas a tirar de este tobogán pueda que sí pueda que no no aquí ve eso no sé qué este es el tobogán rojo de donde yo me tiré también este lleva agua y este se tira uno con diumático está bien bonito ese otro rojo no me animo porque este es este cerrado me van a enfocar de aquí entonces ¿cómo voy a tirar yo? ahí arriba me voy a tirar yo pero entonces necesitamos un geopático ah sí toma está un gatito hay aquí entonces apaga la seguramente la no pausa y volvemos y continuamos aquí en el vídeo de aventuras en familia vamos ahorita a grabar cómo se cómo se tira del tobogán allá viene mi mamá con Steven aquí andamos algo frillento porque ya nos mojamos hola ahí viene donde estoy temblando viene Steven ahí viene donde estoy dice Steven yo no veo por ningún lado Fran a ver dónde está están arreglando la vamos hasta allá arriba o vamos hasta allá arriba o enfocamos bien ahí están trabajando a ver dónde está Fran sabes ya la vamos a buscar supuestamente a tirar el tobogán con penillas sí querés ver qué se hizo la verdad es que me dan ganas de irme a tirar a mí también vamos allá arriba si quieres vamos allá arriba ahorita van a tirar ellos ve y aquí se ve bien ahí viene el primero ahí viene el segundo está muy bonito está divertido la verdad si se ve este se ve bonito ah vamos a seguir grabando entonces vamos a seguir grabando no podemos porque está algo transitado aquí este porque como están van a subirse los muchachos de un lado a otro para para este ir a tirarse por los toboganes porque como solo las habilitan por un por un rato luego los deshabilitan pero está listo dijiste ma sí está agarrando bien entonces continuamos aquí con el vídeo de aventuras en familia este francisco está tirando de este tobogán rojo que ven aquí es el rojo que dobla por aquí por allá va a terminar en aquella piscina lo más miedo es aquí por aquí hay gente que se dobla así si este como que uno de boca va a venir siente pero no y ese es el último el último está hasta arriba no hasta ahí arriba hay tres los más grandes ah no los más altos aquí en medio están todos pequeños ve este azul y este rosado solo han abierto el rosado el azul no lo han abierto los abren por horas y el rojo no lo iban a abrir todavía pero los bichos le comenzaron a decir que íbamos a ir temprano ah y entonces el señor Buenagondo nos abrió el rojo ah pues sí y ahorita todos están yéndose a tirar a ver vamos a ver pero veo que están para después de la correr sí está bien divertido o lo que se tiró un muchacho este algo gordito ah es el que había quedado atorado ah y quedó atorado yo sí escuché que estaba estaba muy gordito y quedó atorado un colegio iba otro atrás y lo pasó un reempujo o está gordito para el narapón vaya y este uno más pequeñito iba atrás de él y nos fijaron que no había salido y lo pasó reempujando pero como estaba bien pequeñito no lo reempujaba bien sí porque no pesa mucho así escuché yo que dijo que había quedado atrabado y yo no sabía en cuál se estaba refiriendo porque no había visto ese rojo bien cabal pensé que el otro rojo estaba refiriendo sí hombre que da uno yo pensé demasiado para tirarme porque ve como se ve sí hombre y se siente bonito sí se siente bonito yo no me atreviera a subirme vamos a ver entonces allá arriba si quieres grabarme de aquí abajo o ahí a la piscina porque allá arriba tienen mucha guía los bichos va este entonces voy a esperar que venga mi mami o si no voy a grabar allá abajo y está muy difícil sí porque están grandes escalones sí yo quería subirme pero después me va a costar bajarme ahí voy yo así que quizá voy a ir allá abajo con mi mami mejor y te vamos a esperar allá ya están saliendo los bichos ponete hasta por allá de la esquina de la piscina que allí salimos nosotros va entonces pausa y regresamos y continuamos entonces aquí vamos a esperar aquí vamos a esperar a que se tire Francisco sí en el rojo ay no y dicen que quedó trabado uno algo gordito jajaja ay Fran ahí se va a meter sí pero como el delgado que va a andar quedado trabado jajaja no sé si ya se tiraron varias veces ¿está enfocada alguien? sí venga, venga, poneme la toalla pero ahí sí el doble ya salió el primero ay Fran era no la pude grabar bien ay Dios mío te vas a tirar otra vez porque no te grabó bien ¿va que te vas a ir a tirar otra vez? ¿ah? te vas a ir a tirar otra vez ¿por qué? no sé, debo decir venga, viene otro la veas que está llena así los bichos están emocionados sí, sí, yo veo que bajan, suben, bajan, suben el día estaba yendo ahí está un poco más pasillo pero ahí van corriendo los bichos para arriba qué miedo muchachos como te decía, se enterraba allí cuando uno se da vueltas así, ve que la gente quede de boca a venir rodando estos bichos ya subieron como 10 veces ya yo los he visto pasadas estos sí saben a quién han venido en el grosado dinero que la abrieron del jet yo no me pude tener el grosado ahorita lo van a abrir después de que cierren los ojos ¿alguien de otro? ¿alguien de otro? ¿alguien de otro? ¿alguien de otro? algunos bichos hasta gritando vienen insistando y yo hasta con la nariz cerrada ya casi lo cierran y van a abrir el otro ¿cuál van a abrir vos? ¿el azul y el rosado? ¿alguien de otro? me imaginé que se quede trabada a mediación no, no hay muchacho gordito que lo trabado pues pero es que él estaba muy gordito ajá ¿ah pues? atrás de él, atrás de él iba a Pepo y como Pepo es muy pequeño no lo pudo reempujar bien ay sí dije yo voy a reempujarlos todos y nos imaginamos que así estaba con la pata voy a reempujarlos sí hazme siquiera en pausa y volvemos cuando abran el rosado ajá y continuamos aquí viendo disfrutar todos estos cipotes que han venido ellos sí han venido a disfrutar dicen a los que se vienen ¿y vos? ¿te has divertido? demasiado ¿contento? feliz contento y feliz Steven ¿y usted está contento de venir a dar este paseo aquí en en Termos del Río? en la piscina ay estaba contento ¿ya te dio miedo? ¿ya te dio miedo a meterte? acá ya me... estábamos estábamos esperando que abrieran la otra piscina la otra el otro tobogán el rosado pero creo creo que hasta más tarde quiero que los van a abrir así es de que creo que nos vamos a despedir aquí de esta de esta de esta cadena de videos de de Termos del Río esperamos que les hayan gustado que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros esperamos haberles mostrado todo esto lo que hay aquí sí la verdad que no nos haya faltado nada está muy bonito la verdad que les gusten los videos que les den like que les suscriban nosotros muy feliz la verdad de andar disfrutando aquí en familia eh Fran dice de que ya se tiró varias veces en el tobogán del rojo me tiré del rojo del verde del amarillo y del otro rojo con el que más miedo me dio y que solo una vez me tiré fue el amarillo porque ese es un tobogán abierto e inclinado entonces en ese da más miedo ajá da miedo la verdad porque es una gente que se va a ir así de frente ve porque como es abierto pero bueno ya disfrutamos ya gozamos ya reímos todavía queda un rato más de disfrutar ya comimos y de todo verdad gracias a dios por permitirnos estar aquí y gracias a ustedes también por apoyarnos así es que bendiciones y hasta la próxima